Más información www.más.org ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Los pobres que se caguen de hambre! ¡Y los empresarios se llenan los bolsillos! ¡Andate con los hombres ahora que están sacando las bolsas de dólares que tienen enterrados ahí! ¡Mirá! ¡Han utilizado hasta el monasterio! ¡No se salvó nadie! ¡No está preso! ¡Ya está preso! ¡Ya está preso! ¡Vacuar! ¡Vacuar! ¡Mirá! ¡Mirá si hubiese ganado Scioli! ¡Se enteraban de esto! ¡Nadie se enteraba! ¡Eh! ¡Porque seguía igual! ¡Por favor! ¡Traicones! ¡Traicones! ¡En rock! ¡Por favor! ¡Nadie se enteraban de la guerra! ¡Ya está preso! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No se enteraba de la guerra! ¡Se toquenencia! ¡Seكم Scoia o lo que creció la gente! ¡Solga Cristina! ¡Lluyendo y no lloreando! Todas las pruebas de la justicia, pueblos todas las pruebas de la justicia, no lo pueden hacer mentiras, ustedes no son peronistas, ustedes están haciendo daño al peronismo, el peronismo no es lo que ustedes piensan, están equivocados, eso es lo malo, eso es lo malo, que van a destruir al peronismo ustedes. ¿Qué nos hizo esta mujer? Es una mierda, es una mierda, el sin comercio destruyó un país, es una mierda, es una mierda, que se vaya Macri, que se vaya la mierda esa, nos está entregando la vida a todos, hijo de puta, hijo de puta Macri, si señor, te quedamos aquí, el Papa, el Papa le tiró la guita a la quita, hijo de puta ese. Habla de repartir a alguien, que la lleven y le repartan, ¿con quién repartió Cristina? ¿con quién repartió Lázaro? ¿con quién repartió López? ¡Anda, tomate la guía! ¡Anda, que venía, que venía! ¡Hasta que 12 años, todo el mundo creciera en este país! ¡Qué carra! ¡No mete a morir a los bolsillos de barra!